Por mayoría de votos, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conforman la Corte de Apelaciones designada para el caso denominado Pandora han declarado con lugar la petición a través de los recursos de apelación interpuestos de la defensa de los ciudadanos Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega González acusados de delitos de fraude y exacciones ilegales y declararon sin lugar las apelaciones interpuestas por la representación del ente acusador del Estado y de la Procuraduría General de la República, por lo que revocan en todas sus partes el acto de formal procesamiento que le fue dictado por parte del juez durante la audiencia inicial y dictan un sobreseguimiento definitivo en su favor y dejan sin valor y efecto las medidas cautelares interpuestas que están contentivas en el artículo 173 del Código Procesal Penal Dentro de esta resolución que ya ha sido notificada a las partes procesales, también la Corte de Apelaciones designada indica que los recursos que contra la resolución que les estoy dando información puedan interponerse se podrán hacer ante el órgano jurisdiccional competente una vez que el mismo se encuentre en funciones Recordemos que el mismo Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha declarado como inhábiles los plazos procesales, así como los días y las horas para interponer los recursos correspondientes debido a la presencia de la pandemia de la COVID-19 en el país El voto disidente que ha sido presentado en esta resolución fue por la magistrada María Fernanda Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!